Hola chiquitas hermosas, domingo por la noche y yo estoy tratando de hacer un video Ta carajo, ta carajo, es que estaba tratando de explotar mi máximo potencial haciendo sopa de letras pero me aburrí y pues cuando me pongo aburrida lo que quiero es salir del aburrimiento y dije voy a saludar a mis chiquitas hermosas, voy a ver que están haciendo las cabronas yo creo que ya están dormidas y yo tratando de hacer un video pero que creen ya me arrepentí de haber hecho el video anterior de la calzón es flameado porque imagínense van al rato en vez de decir ahí viene la chiquita hermosa van a decir ahí viene la calzón es flameado pues que chingados estaba pensando cuando hice ese video bueno no estaba pensando, no conecté mi mente con el hocico y ni modo eso salió no hagas eso, pues eso pasa cuando no, no, cuando actúas con las tripas también porque no bueno a mi se me ocurrió hacer un video y prendo el ipad y sale lo que saco, o sea lo que en ese momento se me viene a la mente, así se me salen las palabras y digo yo porque no aguantes un ensayo de lo que voy a decir, nomás hablo a lo puro pendejo ya vicky, y estaba pensando, dije bueno cuando me encuentre una chiquita hermosa y que me diga hey los calzones flameados dije yo ching, ya la hice, voy a ir a borrar el video pero como ya sé que son bien morbosotas y les encanta el morbo y los títulos morbosos, por eso ahí lo dejo dije se van a dejar venir como ovejas al pasto aunque esté una lluvia de dislikes sino que ayer andaba bien encabronada con mi hijo y nos dimos un round, no ya de veras pero de palabras, ya saben como se ponen los adolescentes todos que sienten que su vida es mierda y que todo el mundo está contra ellos pues claro que mi hijo me gritó y se me vino a la mente conecta tu pinche cerebro con el hocico y ya cállate entonces dije, ay pues si yo tampoco lo conecto a veces una vez andaba ya en el centro, en la macroplaza y luego de esos días que te pintan para que todo sea genial y dije, este día es para divertirme y consentirme entonces que me meto ahí al tianguis que se pone en la macroplaza a veces y iba muy mona yo con mis hermanas y todo, iba caminando por ahí dije, este día es genial, es el mío y voy caminando muy salerosa y a la entrada del tianguis están unos señores dando masajes y como siempre ando con él con tracturas musculares dije, es hora de que me den una masajeadita y pues de a 50 bolas, dije, no, pues de aquí soy y que voy pasando y me siento y luego le digo al señor ándele, denme un masaje pero no se duerma chinga era un señor invidente y yo no sabía hombre, pues me empezó un pinche calor que me recorrió todo el cuerpo y dije, trágame tierra le dije, no así me quedo toda contracturada me dijo, yo no quiero el masaje y salía madre no me acuerdo, creo que sí le pagué al señor pero me fui de ahí porque tenía muchísima vergüenza o sea, no hallaba ni donde meterme porque, pues, no tuve el valor de pedirle disculpas al señor no, sí, creo que sí creo que sí le he pedido disculpas y, pero, pero fue lo más vergonzoso para mí porque, ay, no no conecté el pinche cerebro con mi hocico bueno, es que no me había fijado pero pues, primero de perdida como yo no soy de las que, de las que observo o sea, soy de esas aventadas que se, que se dejan ir y pues, ni me fijé que todos eran invidentes y, ah luego en otra ocasión andaba cachando moscas ahí en la parada, en metro y íbamos al centro mi hermana y yo estaba toda la fila de, de personas pero como siempre yo, como los caballos así con el freno nomás volteando para un lado entonces iban todos mis hijos y yo siempre he sido enemiga de, de la postura o sea, no me gusta que anden así siempre les digo buena postura cabrones como soldados y andan derechitos pero nomás me descuido y están así no sé, mi mamá decía que cuando estabas jorobado era porque tenías muchos fracasos en tu vida no sé si será cierto pero ella siempre me decía eso no sé, no pongas su joroba como fracasada parece bien y yo siempre ando, siempre estoy así a veces se me olvida y me canso y vuelvo a la, vuelvo a la normalidad pero después ahí ando apantallando pues el caso es que estábamos todos ahí formados en la fila y le, y volteo hacia atrás y mi hijo estaba así y le digo no, no se pandee pinche jorobado parece bien oh, Dios mío que sale de la fila un jorobadito de adebiras ay, no, 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 trágame otra vez Dios mío no, pues todos casi me linchaban pero, pues, vieron que lo hice pendejamente han de haber dicho no hombre, esta que tipo de educación tiene pero, pues, nunca me fijé yo estoy fijándome en mis hijos en lo demás pero, ay, no, 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 no o sea, soy enemiga de hacer daño a las demás personas y, por no fijarme bueno, pues, cualquiera que me viera en esa situación ha de haber dicho pues, esta vieja que se cree que es el ombligo del mundo que la cagaron los dioses o qué tipo niña nice jajaja bueno, no tengo nada contra las niñas nice pero siempre andan así como que andan oliendo a mierda por todos lados jajaja esa es otra expresión de cuando no conectas el cerebro con tu jajaja con tu hocico las niñas nice piense como chingados mueven esto jajaja miren, otra vez me surren lo más limpio jajaja le dije a mi amiga te voy a besar las patas cabrona y con hongos pero una amiga que me hice por medio de de facebook y me dice me dice mi amiga ¿y cómo sabes que tengo hongos? le digo no, yo nomás lo dije jajaja no sé si les he platicado que la semana pasada pues tenía un problemita de hormonal y fui a varias veces con tres doctores en un mismo día jajaja pero porque cuando ando súper estresada como que me da el mal de hipocondriaco que siento que todo me está pasando entonces este pues ese día andaba fui con tres ginecólogos diferentes pero lo peor cuando no conectas el cerebro con el hocico es que entre con los doctores y luego este bueno pues a todos les pregunto primero el historial el historial de donde donde estudiaron cuantos años tienen de servicio cuantos años tienen en realidad casi su historial crediticio les pregunto todo para saber como más calaiguana que tal si es un impostor y yo ahí atendiéndome con él primero les pregunto todo y ya cuando salgo salgo con un montón de pastillas y dice mi esposo bueno y pues que te dijo que tenías le dije no sé pero pues su historial dice que es buen tipo pobres doctores primero me dicen que sientes señora no primero quisiera preguntarte a ti unas preguntas donde estudiaste cuantos años tienes trabajando de esto digo es que soy hipocondriaca y no puedo confiar en alguien hasta que no me diga su historial y ahí estoy a chingue chingue con el pobre doctor que al final ni siquiera le pregunto que es lo que tengo si lo veo joven y tierno le digo no gracias ya me jure después vengo pero que si lo veo madurito y ya pasadito como me gustan betabeles le digo no pues si chécale a ver que a ver que aceite se anda cayendo ay no que ayer a mi marido me lincha cabronas y pues bueno chiquitas es todo por el video de hoy ay creo que va a salir bien tarde pero las amo las amo cabronas no quería pasar un día más sin hacer un video y pues andaba inspirada espero que les haya gustado y se hayan divertido así como me divierto yo haciendo videos para ustedes manita arriba manita abajo compartan comenten y nos vemos mañana bye bye bye